Música Querido Andrés, ¿cómo nos recordás nuestras vacaciones del 2008? Las vacaciones siempre serán maravillosas y brindas, como hemos pasado muchos vacaciones de Navidad de Navidad juntos. En nuestra memoria, también están las vivencias en el Hotel Casablanca de San Andrés Islas, en Colombia, donde vivimos bellos momentos familiares representados en la aventura de pedir platos sin la autorización de nosotros. Emotión, no sé, confuso, feliz, triste. Hace tiempo que no pensaba en estas cosas. Ah, sin él. Feliz Navidad, ho, 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 tu hermano Marta Millán. That's the last thing I expected to happen. Hug and kisses. Mila Ferrianti. No me lo esperaba. Qué linda. Nights. Es que lindos mis padres y mis hermanas. La mayoría de los mejores momentos con los conocidos es sentados en una mesa comiendo. Memories that the traveling creates to people, I think will continue happening and people want to know other cultures and traveling and enjoying these moments with other people. So, I think, no matter if it's sooner or later, things will be better. Todo el mundo que va a los restaurantes se termina relacionando contigo, así si tú seas camarero, cocinero, lo que sea, tú les estás dando una parte de ti al darles un plato. Y eso, para mí, es la experiencia más humana que hay. Que también se siga haciendo en el mundo tanto de hoteles, de restaurantes, porque creo que estos dos marcan momentos muy especiales y muy importantes en nuestra vida y que sin ellos no tendrían sentido. I'm sure that this industry will find its way to persevere to this problem and find another way to make people connected with each other. Son experiencias que uno simplemente recadena y demora por siempre. So, in my opinion, I feel this situation is temporary and we're going to bounce back, and we're going to bounce back much, much stronger. Of course, there is hope for us, for this industry. Pero sí, cosas como estas son las que a mí me generan felicidad hoy en día que soy profesional, cuando las personas tienen historias que contar. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!